Para el fin de tratar de contener la cantidad de pacientes con COVID positivo que llegan al Hospital Nacional de Itagua, el Ministerio de Salud habilitó unas camas de terapia intermedia e intensiva. Con esto, el hospital suma unas 200 camas, de las cuales 84 son de terapia intensiva. El ministro advirtió que existe un límite con respecto al crecimiento de las unidades de terapia intensiva, dada a la cantidad de recursos humanos. También afirmó que no llegaron las vacunas a través del mecanismo COVAX, que supuestamente estaban garantizadas para ayer. Fue un arduo trabajo. Podemos habilitar 16 camas más de terapia intensiva, 16 camas de terapia intermedia y otras 16 salas comunes. Así es. ¿Estas camas podrían ser ocupadas en menos de 24 horas del ritmo a que vamos? Las 16 salas, las 16 de intermedia ya están siendo ocupadas antes de su inauguración oficial. Ministro, aprovechando las vacunas del mecanismo COVAX, usted había dicho que llegaban antes del 31. ¿Eso se mantiene? Es el informe que tenemos del doctor Roberto Escoto, representante de OPS en el país. Hoy me informó que tiene unos problemas logísticos, así que no sabríamos precisar todavía la fecha, pero supuestamente es antes del 31. Por su parte, la directora del hospital afirmó que la situación es crítica y que el lugar atienda a unos 200 pacientes con COVID actualmente y más de 600 pacientes con otras patologías. Es una lucha que cada día se complica más. Pensé que íbamos a poder estar un poco más tranquilos y, sin embargo, en estos momentos estamos prácticamente al borde del colapso. Antes de... vieron que inauguramos 32 camas, de las cuales 16 son de intensiva y 16 de intermedia, y sin embargo fue imposible porque ya están ocupadas las 16 de la terapia intermedia, incluso hay pacientes con respirador en estos momentos allí. Y esperando ya allá, si ustedes ven que la primera estación es la casa construida, nosotros no tenemos carpa, ahí hay cuatro pacientes esperando ya a ingresar ahora. Los pedidos que circulan son más de 40. Por día o tres? Por día. Eso se maneja a través del sistema SEME, en el que selecciona los lugares, o sea, generalmente si uno pide venir de Pedro Juan Caballero ver si no hay algo más cerca porque muchas veces la travesía es muy larga y tienen un requerimiento de oxígeno casi al 100% los pacientes. Por último, el ministro de Salud alertó que con la próxima habilitación de camas que se entrarán en el hospital de IPS en Gaby se llegará al tope de profesionales terapistas.